Dentro del mundo religioso podemos encontrar ciertos líderes, llamados papas, sacerdotes, pastores. Y muchos de ellos les encanta predicar sobre el diezmo, y utilizan versículos como que si tú no diezmas le estás robando a Dios. Pero verdaderamente, ¿quién le estás robando a quién? Pero si escudriñamos las escrituras nos podemos dar cuenta que hoy en día los diezmos no son para pastores ni para sacerdotes. De hecho el diezmo era para la manutención de los levitas que trabajaban en el templo. También eran utilizados para las viudas huérfanos pobres. De hecho el diezmo muy pocas veces se daba en dinero, porque logramos ver que las escrituras dicen que se entregaban semillas, alimentos, ganado, frutas. Y hoy en día utilizan esto de forma piramidal, comenzando desde la iglesia madre hasta la iglesia más pequeña. Y sus objetivos principales son los instrumentos musicales y las cosas materiales de la iglesia. Y esto no debe ser así.